¿Sabías qué? Según un artículo de Masit, Burger King vende un promedio de 4,1 millones de kilos de patatas fritas al día en todo el mundo. Burger King es la segunda cadena de restaurantes de comida rápida más grande del mundo. Con más de 18.000 restaurantes en 100 países, la compañía es conocida por sus hamburguesas. Papas fritas y menú infantil Wappert Jr. Las patatas fritas del King son uno de los alimentos más popular entre los clientes de la compañía porque son crujientes por fuera y suaves por dentro. Y están condimentadas con una mezcla secreta de sal y especias.